Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo los primeros avances de la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, que contará con aproximadamente 24 kilómetros de longitud y 16 estaciones. La primera ubicada en proximidades de la futura avenida longitudinal de Occidente y la última en la calle 72 con Caracas. Comenzará en el patio-taller que está ubicado en el sector El Corzo en Bosa. Allí se agruparán los talleres y se estacionará toda la flota. Actualmente se está haciendo la excavación de tierra con maquinaria pesada para allí hacer el nuevo patio-taller. Entre las características de la obra están las labores de cerramiento, mejorar las vías de acceso, drenar las aguas lluvias y montar las vías férreas. El tramo equivale a 50 campos de fútbol, el cual tendrá bodegas y talleres para el mantenimiento de los trenes. A un costado también se puede ver los terrenos de lo que también será la avenida a lo sur. Continuamos con nuestro recorrido en otro punto sobre el barrio Bosa por venir, donde se continúa con la canalización del agua que pasa por la avenida Villavicencio para luego comenzar en firme con la construcción de las estaciones 1 y 2 y el viaducto principal. La estación 1 estará ubicada frente al Parque Gibraltar en el costado sur de la futura avenida Villavicencio. Será de tipo mezanín con mil cupos para el estacionamiento de bicicletas y 8 mil metros cuadrados construidos. Se conectará con una ciclorruta que les permitirá a los usuarios acceder en bicicleta a la estación de forma segura. Se accederá desde el primer nivel en espacio público hacia el segundo nivel. La estación 2 estará ubicada en el costado sur de la avenida Villavicencio con avenida Cali, frente al portal Américas. Será de tipo mezanín con mil 250 cupos para el estacionamiento de bicicletas y 10 mil metros cuadrados construidos. Se integrará de manera directa con el portal y la futura troncal de Transmilenio de la avenida ciudad de Cali a través de una pasarela que favorecerá la conexión entre los dos sistemas de transporte. Y como pueden ver en el video hay mucha actividad de personal de obra y parece avanzar rápidamente la obra en donde estarán estas dos estaciones. Para el resto del recorrido actualmente solo se cuenta con la demolición de los predios en donde quedarán ubicadas las restantes 14 estaciones y la excavación de lo que será el deprimido de la calle 72 al final del trazado. Y por último el retorno de los trenes en el ya demolido monumento a los héroes. En conclusión, a pesar de las demoras parece que todo va según el cronograma y se espera que a partir del 2022 comenzaría en firme la construcción del viaducto y estaciones del sistema. Como siempre muchas gracias por suscribirte, si te gusta este tipo de contenido y quieres escuchar más opiniones e imágenes sobre proyectos arquitectónicos o urbanísticos dale me gusta, suscríbete, comenta, comparte y activa la campana para que no te pierdas ningún vídeo nuevo.